Hola, hola a todos. Soy Diego Moreno, profesor de pintura y de dibujo. Nos encontramos en la localidad de Púa, en Victoria, y este es mi taller. Yo soy oriundo de Canelones, del campo, y soy de nacionalidad uruguaya, y ahora con ciudadanía en Chile, y estudié desde los nueve años formalmente hasta más o menos los 26. Por cierta costumbre social, las artes se han visto como un lujo o como una educación en segundo plano, y se posterga un poco el desarrollo personal, y también afectivo, y ciertas inteligencias, como la plástica, la de la danza, o sea, la corporal, y en realidad se prima mucho más lo que es la matemática y ciertas profesiones, entre comillas, más útiles. Creo que las artes son una manera de cuidar toda la riqueza interior, y una de las mejores maneras es no perderla. Yo estoy muy contento de trabajar aquí, trabajo con niños, trabajo con adultos, he trabajado no tanto tiempo, pero sí lo suficiente para darme cuenta de los cambios, y luego que superan las inseguridades, de no compararse, y se enfocan generalmente, una cosa importante es que son felices, otra cosa es que empiezan a producir sus propias obras, para mejorar su técnica, para regalonear a alguien que se la puedan entregar en un cumpleaños, para exponerla, para hacer sus propias colecciones, mejoran en técnica, mejoran en entusiasmo, hay un cambio también en la calidad de vida, y dedicándolo solamente una hora por semana. Por suerte yo he tenido el apoyo de la municipalidad, del Centro Cultural, de la directora Paulina Castillo, de Carmen, también de otras redes, en las que me he acercado ahora, que hay gente muy cordial, y hemos logrado tener una educación artística de calidad y gratuita, la gente ha respondido, ya tenemos cursos de egresados, y realmente se han transformado en muy buenos artistas, y gente que también lo hace para ellos, pero también han elevado mucho su nivel, y he tenido suerte porque la mayoría también aquí en Chile, tienen muy buenas condiciones, luego que superan un poco la timidez, y que se animan, realmente llegan a hacer muy buenos trabajos. Y lo que recalco, son felices haciendo lo que hacen. Tener el espacio gratuito, por ejemplo, que fue la idea con la que yo comencé, fue clave para eso, porque la educación artística generalmente no es barata. Al contrario, hay gente que discontinúa los estudios desde que es niño o adolescente, porque no tiene el acceso, y siempre se queda esa semillita ahí, esas ganas de hacer, y esa pregunta de, pa, ¿qué sería de mí si hubiera seguido tocando la guitarra? ¿Qué sería de mí? Yo tenía talento, pero me tuve que poner a trabajar. Y de repente, con una hora de taller, una hora de estudio, y un ratito libre el domingo, uno realmente en un año logra un cambio importante. A mí me gusta mucho el retrato. Es como un poco mi especialidad, porque encuentro que el rostro es un poco el mapa de la persona. Es como una especie de mapa, las arrugas, las cicatrices, los gestos. Me motiva mucho la luz y me motiva mucho las personas, lo interior, también las diferentes culturas. Y yo ahí también soy muy feliz en esa búsqueda, intentar también conectarme con esa imagen e intentar revelar un poco lo que tiene por dentro, eso que no se ve, intentar hacerlo visible. Yo he encontrado cierto parecido en la idiosincrasia del pueblo mapuche y el pueblo uruguayo. Hay una correlación bastante interesante, tenemos cosas muy parecidas. Como todos, creo que saben, se imaginan, Uruguay tiene una capital muy pequeña, la mayoría de todo es campo, y también generalmente la gente que ocupa las capitales se ha venido del campo a la ciudad en una emigración que viene del 70 más o menos hasta el 90. Entonces esa cultura de campo está aún en la ciudad. El mate está muy presente y aunque parezca una tontera, el mate es un vínculo que a mí me acercó mucho. El mate, la conversación, la solidaridad, los tiempos se parecen, se parecen mucho. La comida, o sea, las cosas de campo, la tarea de campo, el amor por el campo, por los animales, eso nos une. Entonces, a pesar de tener ciertas diferencias, hay como un denominador común, como una plataforma que creo que sostiene y emparenta también a, en este caso, a mi pueblo de Uruguay, que tiene descendencia de Charrúa, al Mapuche. Esta, entre comillas, soledad un poco en la que nos encontramos, nos pone también el manifiesto de cómo nos llevamos con nosotros mismos. Yo ahí incluiría un poco esa llavecita del arte, de, bueno, ahora que tenemos tiempo, de repente, dedicarnos a las cosas simples que nos hacen feliz. Un niño es feliz con un poco de color y un papel. Si yo sé, bueno, que quería cantar, ¿entendés? Bueno, estoy acá en mi casa, ahora sí, tengo tiempo, podría comenzar, no sé, a cantar. O sea, ese tiempo que uno ha perdido para uno mismo en busca de ciertas cosas que ahora vemos que no eran tan reales. Porque nosotros siempre estamos con nosotros mismos. Ahora tenemos tiempo para prestarnos atención. Y una manera de cuidarnos es la de cultivar también el arte que nos enriquece. Y de llevarnos mejor, porque, de llevarnos mejor con nosotros mismos. Porque si uno está en esta contingencia, de repente, con otra persona, durante unos tantos meses, si uno se lleva bien con uno mismo, yo creo que es algo positivo y esta, entre comillas, soledad no sería tan mala. Creo que el arte viene también a hacer un gran aporte. Ahora todo el mundo está consumiendo más poesía, más libros. Ese libro que yo no pude leer porque no tenía tiempo. Bueno, ahora sí voy a ver esta película. Bueno, mirá todos estos discos que tengo ahí, que hace tanto que no escucho. de repente alimentarse de estas cosas que a veces quedan postergadas. La propuesta estaba un poco complicada, porque tiene tantas como aristas este momento en que realmente, como creo que le pasa a mucha gente, la idea no llegó tan rápido. y bueno, yo también soy un dibujante o un pintor que en realidad no hago magia. Hay cierta gente que tiene como cierta magia. Yo tengo que trabajar mucho las cosas. Tengo que probar, desarrollar la idea y llegué a una especie de imagen que intenté que no sea dramática, que sea positiva, pero que sí refleje un poco también la crudeza del momento sin llegar al drama. Y la traté de trabajar que no sea tampoco muy realista, sino que sea como un poco que pueda despertar el interés de varias edades. y en este caso son tres personas de la salud en un abrazo, ¿sí? La obra se llama el abrazo virtual en el que más o menos intento reflejar eso, ¿no? El apoyo, el momento que en sí es sanitario, pero refleja también la fragilidad, ¿no? De estar todos separados, de la necesidad de unirnos y sin ser trágico intenté hacer algo como bastante simple y que le puede despertar el interés para todas las edades. Gracias.